En el estado de Pensilvania, cerca de Filadelfia, les saluda con mucho afecto Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Gracias a todos los que hacen posible el Magazine en Familia. Y de la familia estamos hablando en estos últimos programas. Concretamente, estamos hablando de la necesidad de formarnos para ser familia. Dijimos como el hombre, el varón, necesita prepararse. Y dijimos también que la mujer necesita también preparar su corazón, preparar su ser, para ese milagro maravilloso de la vida. Milagro que va a suceder en el cuerpo de ella. Pues bien, mis amigos, lo último que comentamos en nuestro programa anterior fue sobre la vocación. Así como existe la vocación sacerdotal o la vocación religiosa, así también existe la vocación para hacer un hogar. Y hay que prepararse. Hay que leer. Hay que orar. Hay que estudiar. Hay que conversar. Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje. Hoy vamos a hablar sobre cómo nuestro cuerpo, nuestro cuerpo mismo, es un lenguaje. Y como todo lenguaje, hay que aprenderlo, hay que saberlo utilizar. Hay expresiones en el lenguaje que resultan inocentes en unos países, pero que son vulgares o que suenan terriblemente mal en otros países. Y cuando uno tiene ocasión o tiene necesidad de ir a distintos lugares, uno aprende que tal palabra no se utiliza en ese país, porque en ese país tiene un significado que es desagradable. En otro país, en cambio, no tiene ningún problema. Eso es aprender un lenguaje. Pues ahora piensa que tu cuerpo lleva escrito también un lenguaje y que ese cuerpo tuyo tiene que aprender a transmitir lo más profundo de lo que tú eres cuando llega ese momento de ser pareja y de ser familia. Por ejemplo, tomemos un caso muy sencillo, primero con las palabras y luego hablaremos de los gestos, para que se vea la importancia de cuidar el lenguaje. Tomemos la expresión, te quiero mucho. Imagínate que había una muchacha, vamos a llamarla, vamos a llamarla por ejemplo Sandra, es un nombre que escojo en este momento. Y resulta que Sandra, a todo el mundo le dice, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. Entonces ella, a sus amigas, a cada una de sus amigas, a Claudia, a Adriana, María, a Josefina, a todas es, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. Y a todos sus amigos, a Ricardo, a José, a Andrés, a Camilo, te quiero mucho, te quiero mucho. Bueno, esta amiga realmente se la pasa queriendo a todo el mundo. Supongamos que un día, esta Sandra tiene un novio, ya verdadera perspectiva de un matrimonio, ella tiene su novio. Y ella al novio le dice, yo te quiero mucho. Como el novio la conoce de toda la vida, el novio sabe que esa es la manera como ella le habla a todo el mundo. Es decir, para el novio de Sandra, que Sandra le diga, te quiero mucho, no significa demasiado. Porque ella ha gastado esa palabra. Porque esa palabra ya no tiene una fuerza de significado. Por eso hay palabras que las parejas reservan, palabras muy especiales. Son palabras casi sagradas, podríamos decir. Ellos las reservan porque son palabras muy especiales. Lo mismo sucede con el lenguaje de los abrazos, con el lenguaje de los besos, y sobre todo, con el lenguaje de la intimidad. ¿Tu intimidad para quién es? ¿Es para todo el mundo? A ver, te hago esta pregunta. Así, muy claramente. ¿Tu boca para quién es? Si tu boca anda besando a todos, tus besos no significan nada. Más bien están diciendo, están hablando bastante mal de tu corazón, bastante mal de tu estabilidad. ¿Y qué podremos decir, por ejemplo, de tus abrazos o de tu intimidad? Por eso cada uno de nosotros tiene que reconocer que su cuerpo tiene una potencialidad de lenguaje. Y que ese lenguaje hay que reservarlo para aquella persona con la que se va a construir un hogar. No dos, ni tres, ni cinco. Un hogar. Piénsalo. Vívelo. Y que Dios te bendiga.